Música Cuatro generaciones haciendo música de marimba. El legado de la Internacional Marimba Peña Ríos, originaria de Tonalá, Chiapas, se mantiene vigente hasta nuestros días. Música Estamos hablando de más de 90 años, la fundó mi abuelo, el maestro Felipe Peña Palacios, el músico, compositor, arreglista, la continúan mi padre, el maestro Alberto Peña Ríos y mi tío Belino Peña Ríos. Nosotros también tomamos esa responsabilidad, los hermanos Peña Ramos, y ahora ya aparece la cuarta generación, que son mis hijos, mis sobrinos, etc. Durante 90 años, esta marimba ha trabajado con este instrumento característico de Chiapas. Actualmente, quienes interpretan la marimba son hijos y nietos del maestro Alberto Peña Ríos, quien sus conocimientos musicales los heredó de su padre, don Felipe Peña Palacios, con gran calidad. Tenemos una gran dicha, la base, somos la familia Peña Ramos, ahora los hermanos Peña Micele también con nosotros, y eso es lo interesante de esta interacción de Marimba Peña Ríos, porque es, pongo más o menos como ejemplo el caparazón de una tortuga, que protege y la base a sí mismo de una trayectoria de más de 90 años, insisto, y que ha permitido que el público nos apoye y nos siga, pues acudiendo a los conciertos, nos siga apoyando con toda la abundancia en cada presentación que hacemos. Son casi 100 años de historia musical, los cuales se han mantenido vigentes a través de esta familia, quien ha regalado a Chiapas grandes temas y melodías importantes para los chiapanecos. Mi abuelo, el fundador de la marimba, con otros nombres por supuesto en su momento, pero él fue compositor, hay una canción que incluso hace rato acabamos de ejecutar, Sanatenco es como un himno para los talantecos. Mi padre Alberto Peña Ríos fue un gran compositor también, que incluso no sabemos cuántas obras hizo de diferentes géneros. Mi hermano Gustavo, mi hermano Juan José, tu servidor, hemos hecho canciones, más mi hermano Gustavo tiene más composiciones, mi hijo Sebastián Peña Nusceli también ya tiene composiciones, y vemos esa trayectoria y ese legado que nos han dejado. Desde este espacio, compartieron la clave para poderse mantener vigentes, ya que en la actualidad, esta marimba es un referente musical del estado de Chiapas. Todo está en la clave, en el amor, la pasión que le tengas a algo que realices, en este caso la ejecución de la marimba y la composición, por supuesto, los arreglos, etc. Ha sido una parte fundamental la unión familiar. Sí, mira, la Fundación Artística Alberto Peña Ríos AC y tu servidor en la página de Alberto Peña pueden encontrar muchas cuestiones que hemos estado subiendo para conocimiento del público. Y bueno, agradecer en cada presentación la asistencia, la presencia de todas las personas que nos honran con su presencia, valga la redundancia, en cada concierto que nos han dado. Muchas gracias, la verdad, por el apoyo que siempre recibimos. Muchas gracias. Para alerta Chiapas, Erich Chandoni.